¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de After Office de Exante dedicado especialmente a las mujeres en alta dirección para conocer sus motivaciones, sus enseñanzas y conocerlas un poco más, ¿no es cierto? Sobre todo en estas posiciones tan interesantes que tienen respecto de la economía. Hoy estamos con una mujer que juega un rol súper importante en Chile. ¿En el país, se pregunta usted? Sí, en el país, pero con la marca Chile. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile, es periodista, es magíster en Sociología de la Universidad Católica, tiene una amplia experiencia en medios de comunicación, en el sector público, en el mundo de las comunicaciones en general. Fue directora de País Digital y hoy día es directora ejecutiva de Imagen de Chile, desde donde lidera la estrategia con la cual Chile se presenta al mundo. Quiero saludar con mucho cariño hoy día a Constanza CEA, que nos acompaña en After Office. ¿Cómo estás, Constanza? Un gusto saludarte. Gusto, Catalina. Muy contenta de estar aquí conversando contigo. Pero quiero partir primero, Constanza, conociéndote un poco más. Me gustaría que me contaras un poco lo que ha sido tu trayectoria desde País Digital hasta hacerte cargo hoy día de la Fundación Imagen de Chile. Bueno, yo soy periodista, como tú. Muchas inquietudes, en el fondo, yo creo que uno opta por el periodismo cuando le interesan tantas cosas que es como una manera de seguir con la ventana abierta. Trabajé un tiempo en medios, trabajé en prensa escrita, trabajé en televisión, y después llegué a País Digital, y ahí yo creo que empezó más mi relación con el mundo internacional. Y después de eso, trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera, viendo su Imagen Internacional, que fue una experiencia súper interesante, y ahí me tocó trabajar mucho con Imagen de Chile. Yo creo que yo he estado relacionada con este trabajo desde el principio. O sea, cuando hacíamos estas giras, que te digo yo, de País Digital, veníamos a Imagen de Chile, que estaba recién fundado, a contarles lo que íbamos a hacer y, en el fondo, que nos contribuyeran a poder preparar esta misión de la mejor manera y qué es lo que contábamos de Chile. Y después me tocó estar en el directorio. Estuve cuatro años en el directorio y, bueno, ahí lo dejé para entrar a ser directora ejecutiva. Y, de alguna manera, es un trabajo que sintetiza mucho de lo que ha sido mi vida, de alguna manera. O sea, cómo esto conectar afuera con cómo nos ve el mundo y también integrar gente en un espacio bien articulador de muchas especialistas en distintos ámbitos, como este paraguas en el que caen muchos mundos. Sí, pues. Constanza, bueno, ¿cómo nos ven de afuera? Pregunta, pero de cajón. Pregunta de cajón. Sí. Más allá de una descripción de cómo es el chileno, ¿cómo nos ven de afuera? Bueno, lo primero es decir que no nos ven tanto. O sea, no tenemos al mundo tan preocupado de lo que pasa en Chile. O sea, nosotros en algún minuto estuvimos midiendo, cuando vino el estallido social, por ejemplo, cómo nos veían, cuál era la percepción, cuánto afectaba, cómo nos veían. Y la verdad es que si uno trabaja a nivel de percepciones, las percepciones se demoran mucho en cambiar. O sea, por eso es lo bonito trabajar acá, que es un trabajo bien de largo plazo, tratar de influir en las percepciones. Y partimos, en el fondo, si hablamos del estallido, yo creo que hay como, nosotros preguntamos seis meses después y había un 20, 25% que sabía lo que había ocurrido en Chile. Y en parte porque también lo que estaba pasando en Chile estaba pasando en treinta y tantos otros países del mundo. Y por otro lado, en este momento particular hemos tenido bastante atención, pero nunca como la que tuvimos para el estallido. Si uno se fija en cómo nos ve la prensa internacional, hay dos maneras en que nosotros tomamos el pulso de cómo nos ven. Uno es a través de la prensa y otro a través de los estudios que hacemos, que hacemos estudios de percepción. Ahí le dedicamos harto a conocer a la audiencia a la que le hablamos y saber cómo nos ven y cómo nos evalúan en distintos ámbitos y qué es lo que a ellos les interesa para poder conversar y contar Chile de una manera que sintonice con ellos. Ahora, en cuanto a la prensa internacional, en este minuto yo te diría que tenemos, ha ido bajando el interés. Las noticias de Chile son cada vez menos. Igual, yo también pienso que la pandemia influyó bastante porque hizo que los países se tuvieran que volcar mucho hacia adentro, hacia resolver su emergencia sanitaria. Entonces, dos indicadores bien importantes para saber, para medir las percepciones son la familiaridad y la favorabilidad. Y la familiaridad es cuánto te conocen. Nosotros estudiamos 12 mercados y en esos mercados, antes era prácticamente un tercio los que decían que conocían mucho o algo Chile. Y hoy día eso bajó, bajó como 5 puntos. Y eso yo por lo menos lo interpreto como esto que te digo, que hubo mucha concentración en la emergencia propia. En el fondo cada uno estaba encerrado en su casa. No, yo creo que tiene que ver, claro, pero todo era pandemia y de hecho las noticias que hicimos durante el año pasado tenían que ver con cómo lo estábamos haciendo también en la pandemia. Y en el fondo como este país, chico, alejado, tan largo, logra llevar también a cabo este proceso. Y por otro lado, este año, en el fondo, las elecciones son siempre un tema muy atractivo. Eso se cubrió bastante afuera. Y el proceso constituyente también es algo que llama la atención y que se cubre, especialmente por la prensa más especializada. O sea, al final ahí tenemos la atención del mundo en qué es lo que significa este proceso, que al principio, cuando recién fue el plebiscito, el plebiscito de octubre, se hablaba en el fondo del proceso constituyente, pero no se sabía muy bien que iba a haber un segundo plebiscito, que era el que iba a definir si es que se hacía o no el cambio de la constitución. Pero en general el proceso constituyente, desde el punto de vista masivo, que no es lo mismo que la gente especializada en inversiones, en turismo, etc., es visto como algo, sobre todo desde Europa, como algo positivo. O sea, como algo que habla bien de un país que en el fondo, si es que tiene problemas, los enfrente, se ponga de acuerdo, defina una hoja de ruta y sea capaz de llevarlo a cabo. Ahora, en este momento destaca, hemos hecho harta noticia también por la violencia en la Araucanía, por la crisis migratoria y por el proceso constituyente, en el fondo, que hoy día se ve como algo que es factible, que hay una mayoría que rechaza según las encuestas. Eso también ha sido noticia internacional. Ha sido noticia internacional. Constanza, esta como incertidumbre, todo este camino largo, ¿no es cierto?, desde la definición de la creación de la convención, la elección de sus convencionales, la escritura del borrador, lo que viene ahora de las normas transitorias, ha generado incertidumbre, ¿no es cierto?, y yo te hablo desde el punto de vista económico, también político, social. ¿Eso preocupa, daña la imagen de Chile? Yo creo que estamos en un proceso que una vez que se cierre vamos a ver el impacto que tiene, o sea, y una vez que se implemente sobre todo, porque al final existe una buena voluntad de que sabéis que, o sea, no todo el mundo le tiene susto a los cambios, y pueden entender que los cambios sean positivos, sobre todo si es que hay una alta participación, y se ponen de acuerdo, y en el fondo es algo representativo, pero sí se ha destacado la desconfianza que hay en lo que ha sido, en el fondo, como ha terminado cerrando este proceso. Entonces, yo creo que sí puede a la larga afectar, sobre todo si es que no salimos fortalecidos de esto. O sea, como te digo, las percepciones son algo que cambia bien a largo plazo, entonces, que haya una nueva constitución de por sí afuera, no es algo que va a tener un impacto, pero si es que eso al final implica algo que va a afectar a los inversionistas, o que va a, no sé, pues dañar las oportunidades de turismo, obviamente va a tener impacto, y ahí también uno mide distinto según el lugar del que estés hablando. O sea, a Estados Unidos le importa mucho lo que no... Si tú te vayas a España, lo social es más importante, el tema de derechos humanos es más importante. Entonces, hay también una, hablando en general, como una mirada que se distingue desde quién es la audiencia a la que le estáis hablando. ¿Y qué es lo que daña, qué es lo que más como tensiona o genera como inquietud en los inversionistas? A tu juicio, Constanza. Mira, yo creo que los inversionistas lo que más les importa, al final tenemos una trayectoria positiva y que nos avala en el fondo, y yo creo que pese a que hemos hecho noticia por algunas cosas que llaman la atención y que sorprenden respecto a nuestra trayectoria, yo creo que todavía contamos con el beneficio de la duda, o sea, o más que de la duda, en el fondo nos avala todo ese tiempo positivo. Ahora, ¿qué es lo que más importa ahí? Son reglas del juego claras, estables, al final es saber qué es lo que pueden jugar. Entonces, en ese sentido, si hay cambios muy radicales, sobre todo para los inversionistas en ámbitos como las pensiones, como la salud, no sé, la minería, son ámbitos en los que en el fondo, los inversionistas yo creo que están en el país por el largo plazo y también por algo que es rentable. Entonces, si es que esto deja de ser rentable, o si es que deja de ser una oportunidad en el fondo, claro, ahí eso va a afectar la inversión extranjera en Chile. Claro, perfecto. Constanza, estos rankings de la revista Times, hemos visto varias autoridades, ¿no es cierto? De hecho, recientemente apareció el presidente Gabriel Boric. Y estuvo la Elisa Loncón también antes. Estuvo Elisa Loncón en el número pasado, exactamente. ¿Es también eso, imagen de Chile, es la manera en la cual se muestra en nuestro país? O sea, yo creo que, claro, llega a una audiencia limitada, pero la revista Times es una revista muy relevante. Entonces, que ponga entre los líderes mundiales o que destaque al presidente de Chile, al final es un logro relevante y nosotros también eso lo destacamos. Nosotros, aunque no nos metemos mucho en temas de contingencia, destacamos al final ese tipo de espacios que pongan la atención en Chile, que un novel escriba y sea el que hace la semblanza. Pero eso no construye la imagen de Chile. O sea, yo creo que hay hitos más relevantes. Y si tú me preguntás, yo creo que uno de los mayores constructores de la imagen país es algo que se está reactivando ahora, que es el intercambio. Son los viajes, el conocer a un chileno, es el haber estado en Chile el otro día, hablaba con un ex embajador en Estados Unidos y me decía que cuando había ido, ponte tú, creo, ya no me acuerdo si es a Iowa, donde están los mormones, la sede de los mormones. Pero decía, es impresionante cómo ahí conocían mucho más de Chile que nosotros, porque habían estado tanto y hablaban con el acento de las Florida o de los lugares donde estaban. Eso sigue siendo, nosotros medimos harto cómo nos ven, y la verdad es que los que conocen de Chile es o porque estuvieron acá, o porque tuvieron algún cercano que conocía Chile, y eso es algo que influye muchísimo. Ya, ¿y cambia la imagen de Chile, o la percepción de la imagen de Chile, como tú bien describes, Constanza, que gobierne uno u otro presidente, o de uno u otro sector político? Yo creo que influye, no creo que sea algo determinante. O sea, Estados Unidos, porque tú durante la época de Trump, coincidentemente en los rankings de marca país, bajó su posición. O sea, yo creo que algo puede influir, uno no puede achacarle todo solamente a quien es el presidente. Yo creo que hay momentos que hacen más atractivo el país. Yo creo que hoy día nosotros tenemos una oportunidad en que tenemos más atención que la que normalmente tenemos, y yo creo que el inicio de un proyecto nuevo, que en el fondo los medios afuera lo han visto, como que en el fondo el nuevo presidente genera muchas expectativas, tiene una agenda ambiciosa, y que no es fácil de llevar a cabo, y que va a tener en el fondo desafíos que tienen que ver con, que tiene desafíos importantes que van a, a los que están atentos. Ahora, como te digo, tampoco, cómo se forman una opinión los extranjeros, creo que eso es uno de los factores. Hay varios factores que influyen, y al final tener, no sé, los momentos como fue el rescate de los mineros, sí influyó en la percepción positiva, también porque fue una oportunidad que se rescató, o haberlo hecho en el proceso de vacunación, es algo que te habla de todo un país, porque en el fondo, por una parte, claro, tuvimos las vacunas, y eso habla bien de la gestión de las autoridades, pero también tuviste un país entero que estuvo dispuesto a vacunarse, que fue disciplinado, un sistema de salud, o sea, hay ciertos casos que abarcan a todo el país, y cuando tú estás enfrentando algo que todo el mundo está enfrentando, y estás siendo capaz de resolverlo de una manera que destaca, yo creo que eso también es un factor de construcción de imagen país muy positiva. Y otro tema también que nosotros le hemos dedicado bastante tiempo, porque emociona, es el mundo de la cultura, o sea, al final, no sé, alguien como la Isabel Allende, una gran constructora de imagen país, por ejemplo, cuando en su literatura cuenta sobre Chile, cuando, no sé, a través del mundo de la música, del teatro, ahora que la Cecilia Vicuña ganó el León de Oro, en Venecia, o sea, el mundo de la cultura, la verdad, es que tiene esta capacidad de llegar, y entrar en las personas, y al final, te va acercando al país, y eso, eso incide mucho, creo yo, en una, en que, el problema que tenemos nosotros, es que el nada, cuando tú le preguntas a la gente, qué es lo que conoce de Chile, dígame lo primero que se le viene a la mente, cuando piensa en Chile, el nada es súper grande, en muchas partes, entonces, al final, tú, nosotros no tenemos el problema que tiene Gran Bretaña, por ejemplo, que, todo el mundo los conoce, pero tiene una idea de un país antiguo, y eso es lo que ellos quieren cambiar, ¿cachai? En cambio, a nosotros nos pasa que, que nos conocen poco, nos tienen, no sé, asociados al vino, y, y nosotros necesitamos, eso es una oportunidad, porque al final, lo que conozcan de Chile, les va a cambiar del nada a algo, entonces, y en eso estamos nosotros trabajando, que queremos que nos conozcan por el talento, porque queremos que lo que nos distingue, a nivel regional, es lo que hemos hecho, con esta naturaleza increíble que tenemos. Totalmente de acuerdo, Constanza, eso es lo positivo, en lo negativo, bueno, las imágenes de la violencia, lo que tú decías, cosas que, que también impactan, desde el punto de vista de la cobertura de la prensa, pero de manera negativa, y un punto de inflexión, te lo pregunto, ¿fue el estallido de octubre del 2019? ¿Cómo se vio? ¿Cómo cambió la percepción de Chile después de Seito? O sea, yo creo que el estallido fue un punto de inflexión, efectivamente, o sea, ahí se disparó la cantidad de noticias que generaba Chile, yo no me acuerdo ahora bien los números, pero no se compara a lo que ha ocurrido nunca después, o sea, ahora con las elecciones presidenciales, aumentaron muchísimo con respecto al año anterior, el proceso constituyente también, no sé, el plebiscito que hubo también aumentó, pero yo te diría que lo que provocó el estallido fue tan sorprendente, y además había muchas imágenes, era algo muy visual, entonces, fue algo que disparó y marca, yo creo, un antes y un después, algunos, curiosamente, también lo vieron como positivo, o sea, pero, pero sí fue algo que llamó mucho la atención, porque rompió con el continuo, pues fue noticia en todas partes. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal, y efectivamente, como yo te decía, eso pasó en muchas partes al mismo tiempo, y yo creo que, que el hecho que Chile, de alguna manera, como que definió una hoja de ruta rápido, y al mes y algo tenía como, esto es lo que vamos a hacer, y estaban todos de acuerdo, esa foto de noviembre, de, en el congreso diciendo, este es el camino que vamos a tomar, y todos pudiendo ponerse de acuerdo, eso yo creo que fue algo que, que tranquilizó. También tuvimos, las imágenes de violencia, que esas fueron, en el fondo, bien fuertes, pero, pero igual, yo, yo, yo pienso que eso, o sea, por otro lado, tú tenías que, que el Economist, por primera vez, consideraba que Chile era una democracia plena, porque, el hecho que pudieran las personas salir, y expresarse, manifestarse, lograr cambios, lo veían como, como algo, que representaba más, valores democráticos, y más capacidad de expresión, pero, pero en general, yo diría que fue algo que sorprendió, a mí me tocó ir a varios países, en el fondo, a contar lo que estaba pasando, porque nos pedían, o sea, una explicación, qué pasó con este país, que siempre ha sido tan ordenado, que siempre ha hecho todo bien, había algunos que decían, es como, no sé, qué pasó con esta, con esta Suiza, en el fondo, que era como, qué está pasando, qué significa, y qué va a representar. que cambió tan rápido el discurso, fue, eso fue, fue muy fuerte, además, desde el punto de vista de la cobertura de la prensa, me imagino, Constanza, el rol de las mujeres, en la presidencia de Michelle Bachelet, por ejemplo, ¿cómo nos ven, desde ese punto de vista, desde el punto de vista, de las oportunidades para la mujer, sabiendo nosotros, ¿no es cierto?, en la interna, la cantidad de trabajo que hay que hacer todavía, pero, ¿cómo nos ven desde afuera, en esa materia, que es tan importante, desde el punto de vista global? ¿Cómo nos ven, mira, el tema de la equidad de género, lo hemos preguntado, alguna vez, y es una vez que, que tenemos todavía, harto por recorrer, o sea, y en ese sentido, ponte tú, del presidente Boric, han destacado, su apuesta, en el fondo, por ser un gobierno feminista, eso es algo que, o sea, el tema femenino, no solamente tema en Chile, es tema en todo el mundo, y, claro, y es algo que está avanzando muy rápido, entonces, si es un tema, en el que, en el que ven que todavía tenemos, mucho que avanzar, y, y en ese sentido, yo creo que, lo han destacado, el hecho que la convención, fuera paritaria, eso también fue algo que, que llamó la atención afuera, y que fue motivo, o sea, se llevó sus buenos titulares, digamos, y fue, fue una noticia, de alguna manera, positiva sobre Chile. Absoluto, sí, claro. Yo te mencionaba, a la presidenta, a la expresidenta, Michelle Bachelet, tú mencionabas también, Isabel Allende, ¿qué otros nombres de buenos embajadores de Chile, emprendimientos exitosos, que se destaquen afuera? Bueno, nosotros nos hemos dedicado, a contar esas historias, y tenemos, una red, de chilenos creadores de futuro, a ver, no sé, el tema de los Óscares, ponte tú, en el ámbito de la cultura, o sea, el agente de Topo, que llegó a los Óscares, también fue un caso, en el fondo, que, que llamó la atención, tener, a Pedro Pascal, que en el fondo, es alguien como, bien orgulloso de ser chileno, es alguien que también, es bien reconocido afuera, muchos no saben que es chileno, o sea, lo mismo nos pasa con la Isabel Allende, que la conocen, pero no saben que es chilena, hay, hay distintos ámbitos, en, ponte tú, hay algunos, que ya no están, como, como puede ser, la Gabriela Mistral, o Pablo Neruda, que siguen llamando la atención, siguen vinculándolos con Chile, hay embajadores, que también son, eh, productos, como decía yo, que es de la, es de lo que más nos conocen, y yo creo que la COP, también tuvo un rol bien importante, en, porque hoy día el mundo valora mucho, la sustentabilidad, a nivel interno también nos importa, cualquier cantidad, es algo con lo que queremos que el mundo nos asocie, y estamos bien orgullosos de, de, de tener, no sé, cerro dominador, o de que vamos a ser fuente de hidrógeno verde, hay, esos temas, se valoran dentro de Chile, y es algo que, que afuera también, llama la atención, eh, y dentro de los, de los embajadores, yo te diría que, tenemos, del mundo, de la cultura, como te decía, hay, hay emprendimientos, o sea, lo que logró NotCore, lo que logró Betterfly, eh, lo que han logrado, hay, hay varios otros, pero, pero, esos son súper buenos embajadores, y ahí nosotros siempre, les pedimos que no se olviden que son chilenos, porque además, muchos de estos que están apostando a ser multinacionales, prefieren ser multilocales, ¿cachai? o sea, es lo que ha pasado con líneas aéreas, con distintos productos, y hoy día, la verdad es que las personas, cuando toman decisiones de, de consumo, de preferencia, les interesa mucho el porqué, y, y en ese sentido, el origen, eh, es muy importante, entonces, yo creo que, eh, es valioso, que, que no, que se acuerden de, de contar Chile, y de tenerlo ahí, en el centro que ellos son, sobre todo también, o sea, la Tiane, la Tiane, la Tiane, por favor, o sea, imagínate, la Tiane, lo que, lo que, lo que hizo, lo que está haciendo, eh, no sé, pues, Pereira, Niman, en el mundo también del deporte, en el mundo de la arquitectura, porque tú, es algo que llama toda la atención también afuera, alguien como, como Aravena, es bien reconocido en distintas partes, y, y en general a los países, cuando tú les preguntas, ¿qué es lo que más les interesa de Chile? destacan los paisajes, y destacan la cultura, y de lo que conocen muy poco, es de la capacidad que tenemos de emprender, y, y hay muchos espacios en los que nosotros lideramos, en ranking en la región, pero que afuera, no se conoce, pues, y eso es lo que nosotros tratamos de suplir, la brecha entre lo que somos, y, y por lo que el mundo nos conoce, pero hace poco, cuando tú, un logro bien importante, fue que hay un ranking, que destaca cuáles son los países, que más contribuyen al mundo, que le hacen bien al mundo, y ahí quedamos, como puntero a nivel latinoamericano, así que eso fue un logro, súper importante, porque nosotros queremos contar un país, que aporta al mundo. Bien, Constanza Céa, muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto haber podido conversar hoy día contigo, Constanza Céa, directora ejecutiva de Imagen de Chile, que te vaya muy bien, mucho éxito. Muchas gracias Catalina, por la conversación tan entretenida que tuvimos. Gracias. Gracias. Gracias.